Keminis Libra Acuario Para ustedes, signos del aire, coman un manicho, huelen y libérense Bienvenidos a Huevos Fritos, hoy viernes, las caras es porque es la tercera vez que grabamos Grabamos como 15 minutos y no salió nada, gracias a Dentro Producción, pero ¿qué te pasa? Yo estoy cabreadísimo ¿Sabes por qué? Porque Daniel Cea había dicho unas cosas Pero era una joya Primero déjeme invitar, déjeme presentar al invitado, Alex Bisuete Un abrazo y un aplauso Tenemos material que vamos a utilizar, ya lo van a ver más adelante En contra de Daniel Andrés Cea Velázquez Así es, porque encamó, y encamó mal, eso es lo peor Oye, siempre me pasa esto aquí en este espacio Bueno, una vez en televisión en vivo también dije una cosa que todo el mundo prefirió seguir sufriendo Pero es normal, yo soy una persona despistada, o sea, es normal Eso no es despistado, eso no es ser despistado Eso es... No sé, siempre es parte de su personalidad No es despiste, sino que es volado ¿Cómo se puede decir? Eso es despistado Bueno, sí, bienvenido, bienvenido a Alex acae ¡Otro aplauso! Y aplauso para la producción, Dani Exactamente Huevos encamadores Si ven, Dani lo empezó encamándole a la producción Son cosas que pueden pasar, hasta en los mejores pisos Esto pasa hasta en Telefe Esto hasta a la chica, a Mirta Legrán le puede pasar O sea, por favor Así que está bien, somos trabajo en equipo También en el lot de camarón que llegue tarde Eriquito, Forever No se pierda la obra de mi gemela en actitud, en piso de producción Erika Vélez, mi hermana del alma ¡Qué lindo! Un aplauso también para Gente Rota Que va a su segunda función lleno completo Tenemos sorpresas también para estas funciones de Gente Rosa Tenemos Rota, perdón Tenemos acá entradas que vamos a estar regalando Ya más adelante les vamos a decir cómo se los pueden ganar Te han mandado como 100 Sí, bastantes, ¿no? Como 10 Yo siento que Javier me representa en un lunes Javier, en este momento Es mi lunes ¿Qué te pasa? Nada, nada Si, haz todo el programa Sigue tú ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estás cabreado? Estoy cabreado Yo sí les voy a encamar huevadas hoy día A ver, Javier, empiece a disparar No, 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 no Después me dicen comunista, borrego No, no, tranquilo Tranquilo que estamos en YouTube No en Twitter No te preocupes Yo también te encambo Es lo mismo, igual Es lo mismo Es cabreado Nos mandamos 15 minutos de programa Y no se grabó No se grabó Nos cortaron Y de repente Ups, perdón No hemos estado grabando 15 minutos ¿Cómo recuperamos esa espontaneidad? Eso sí es verdad ¿Cómo recuperamos 15 minutos? O sea, se fue todo a la Gaybor Se fue todo a la Gaybor Y yo me mandé un comentario Como que si Britney se estaba raspando la cabeza aquí en vivo Estamos empezando de nuevo Como si nada Escúchame Yo sí te voy en camar huevadas Oye, en post vamos a poner ese comentario de Daniel C al final del programa Si no se lo pueden perder No, porque creo que no había el audio Oye, este Bienvenido a la nueva viralización de Daniel C Así es Alex, cuéntanos Estás ahorita dedicado a redes sociales A todo lo digital Tienes un programa Ya lo estuvimos conversando en esos 15 minutos perdidos de nuestras vidas Que se llama ¿De qué va? Con Víctor Que ya tiene la placa Nuestra inspiración Porque nosotros soñamos con la placa de los 100.000 Un aplauso para eso también Oye, qué bien, porque son ecuatorianos que destacan en medios digitales Ya tienen más de 100.000 Claro, ya tenemos Ya tiene la placa 114.000 La placa ya les llegó Claro, ya la tenemos 114.000 ¿Ustedes cuántos tienen? Vagos ¿Cuántos tienen? Como 65.000 Pero son honestos Pero desde hace 6 meses Desde hace 6 meses tenemos 65.000 Son honestos Claro Eso es importante No, sí, obvio Pero ¿sabes qué? Es que YouTube es cagadísimo Le voy a encamar tonteras a YouTube A ver, dale, dale Mucha movida O YouTube es cagadísimo Es el trabajo más difícil que yo he tenido en mi vida Yo llevo dedicando O sea, dedicándome en las redes sociales como tal Cuatro años Ya llevo viviendo esto Mi lunes a viernes en las redes sociales Pero YouTube, qué jodido que es Qué bestia Son horas de grabación De equipos De calidad Porque YouTube sí te exige, ¿no? Una calidad chévere Bueno, le metes tu calidad Tu tiempo Contenido El programa tiene que durar casi 30 minutos 25 como mínimo 20 Y ya estás perdiendo Bla, bla Es huevo chica Ah, semanal Bueno, lanzamos uno semanal Es como ya Pero grabamos cuatro horas Etcétera, etcétera Y te tira para las colas Don YouTube Es como la paz Y postproducción ¿Qué es? Postproducción Una edición Le entregamos en material muerto dos horas Y tienes que hacerlo 25 La utilización en YouTube es muy difícil Es hasta las huevas Facebook Pero veo que ustedes no padecen Tiene mejores alternativas Aquí lo estuvimos conversando No padecen de esto No, lo estuvimos conversando con Logan No, Logan estuvo aquí Y habló de que básicamente Es su canal de distribución Que no le da para comer Lo que le da para comer es Las marcas Exacto Y todas sus participaciones Y colaboraciones En su tiempo Lo que pasa es que nosotros También estamos empezando Ya veteranos Estaba ahí No sé, ya no estamos en la onda Pero a ver No, no, no El país en general Es que eso es lo que te iba a decir Ecuador No es un ejemplo De early adapter Tampoco De televisión digital Recién Se están dando cuenta Y eso también tiene que ver Con que Los medios tradicionales A los cuales agradezco Porque son parte de mi trabajo También Han tratado de argollar Al público Lo que más han podido Anclar A la pantalla Abierta Ahora es que ves Que están recién Les llegó la tendencia Transmedia Sí, recién Pero nosotros Los independientes Como tú Están un paso adelante Pero es una cuestión De que ustedes Han educado audiencias Para tener alternativas digitales Pero mira Por ejemplo Lo que yo iba a decir Es que cuando realmente Empezaron El Loco Crespo Logan Cuando ellos empezaron Chú, te hicieran Tus 3, 5 lucas mensuales Pues y subiendo videos Todas las semanas Lo mismo aquí Pero de a 3 días 5 mil dólares ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3 mil, 5 mil dólares Así YouTube era Porque era como En Ecuador Hay 5 personas Que hacen YouTube 5 Ahora son 300 mil 516 Entonces es eso O sea Al principio Era muy fuerte Ahorita ya ha bajado Ellos ya están de salida Si te das cuenta El Loco Crespo Ya no es que YouTube No es como Cuando tenga tiempo Me manda un video Porque ya Ellos están salidas Porque ellos ya hicieron Su minita de oro Cuando sí era productivo Ahorita ya Y nosotros estamos tratando De exprimir a YouTube Pero nosotros decidimos Con Víctor Decidimos monetizarlo Por otro lado El programa nos da Toda la exposición La gente nos ve Nos ama Lindo Pero listo Es hora de hacer show En shows en vivo Nosotros es que le sacamos Y las marcas Y ustedes no tienen marcas En los programas Si pero Somos pobrecitos No Lo que pasa Es que se pasan Encamando pendejados Aparte es otro tipo De contenido A ver Lo hablamos En los 15 minutos perdidos Nunca lo vas a fregar Ustedes empezaron Ustedes empezaron En Pandemia Exacto ¿Qué? ¿Se quedaron encerrados juntos? No Víctor se quedó encerrado En México Y yo Aquí en Guayaquil ¿Con qué? O sea Víctor solo En un cuarto maldito En un hotel En México Se fue a camellar Y al día siguiente Un maldito chino Tiró con Con un murciélago Y se jodió el mundo Tiró con un murciélago Me encanta Entonces Ahí se cagó todo Y el man Todavía estoy asimilando Como un Batman no binario Chicas no Exacto Allá se cagó Víctor allá justo El man se fue a trabajar Y no hizo ni burger Encerrado en un hotel Y yo aquí Y ahí nos llamamos Para que Víctor No se suiciden No man es Porque Víctor me dijo Man es que tenemos que hacer algo Tú sabes lo que es Irte a trabajar a otro país Y que se acabe el mundo Y tú así No puedes ni regresar Ni hacer nada ya Ni nada Pero ¿Y de qué conversaban En esa época En la pandemia? En esa época O sea bueno El programa siempre se ha tratado De Tiene un tema Por ejemplo Vida fitness Ven acá Amamos tonteras No ¿A quién? ¿Se le cargan a los influencers? No, no A todo el mundo Hablamos de los que quieren ser fitness Pero puta No lo logran nunca A los manes que en la pandemia Hacían ejercicio con el tanque de gas en la casa Con los botellones de agua Era todo Y graficamos Entonces es como eso Se trata de Ponemos un tema Y ya Todo lo que esté a la diestra El señor Ya ¿Y quién buscaba? Era uno semanal ¿Cuánto tiempo tenían para buscar todo ese contenido? Nada En la semana O sea nos encargamos de producirlo en la semana ¿Tú y Víctor o tenías un equipo de producción? No Nuestro equipo Y improvisación Improvisación Sí Es que nosotros sí nos entendemos full O sea la verdad es que para que Fluye Sí Fluimos Y ahora Hoy en día Voy a contar muchas verdades aquí en este programa Me lo permite No Porque tienes que encamar Está bien Muy bien Cuidado No le encames mucho a Víctor Que ahorita No jamás Que le mando un beso Nos ve ahorita Forever Sí Increíble La mamá de Víctor Nos ve forever A ver mira Nosotros empezamos el equipo Era Víctor y yo En la parte creativa Y nuestro editor Que se juntó ahí a la pobreza Porque A ver para empezar en internet Hay que ser realistas Se empieza con 0,0 centavos de dólar Obviamente aquí hay un camello más distinto No es un camello de producción Se preproduce Se demoran 3.000 años Y sale Pero cuando sale el aire Sale así Así se ve Ya nosotros Es como Ñaño ¿Qué tienes que hacer? Ya pues vamos Ve para la cámara Y listo Empezamos Fin Entonces se nos unió el editor Que no le pagamos Que es lo más caro Pero no le pagamos Porque dijimos Queré Te proponemos un negocio Entonces nuestro socio Y ahí los tres Nos embarcamos Y nos embalamos Al sol de hoy Ya tenemos un equipo Dos personas más Dos personas más Que son Las que Las que se encargan De producirnos el programa De que se encargan De que se encargan Esta semana se graba Le lleva la agenda a Víctor Que Víctor es el más ocupado Hoy en día Bueno gracias a Dios Yo también Ya estoy más ocupado Entonces como ya Se encargan de juntar Estos dos Y huepúchica Para que graben Y el tema ¿Lo escogen en el momento? No, no, no Sí, sí Llegamos con la estructura Del programa Ven, ven Que así se trabaja Nosotros llegamos Con la estructura Del programa Increíble Pero sí Entonces Claro Porque si no ¿De qué hablamos? A vernos las caras Nosotros ahí sí Procrastinamos demasiado ¿Cuánto tiempo Lo hicieron gratis? Hasta 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 la semana pasada Hasta en este momento O sea Más que gratis Es que siempre es gratis ¿Me entiendes? Claro, siempre es gratis O sea Hasta el sol de hoy Porque la marca Pero ustedes salen Ustedes tienen los shows Y el editor También lo pusieron ahí A bailar No, mira Nosotros decidimos No, nosotros El editor es nuestro Nuestro coreógrafo No, mira ¿Qué es lo que pasa? Nosotros decidimos partir la vaina Ok Para las colas Que no hay YouTube Que ya es para las colas ¿Sabes qué? Démosle todo al editor La burger No queremos ver nada No queremos ver lo que llegue Llegue más Llegue menos Vale paloma Pum Al editor Tratamos de mandárselo A él más Y nosotros Nada Ya nos toca hacer shows Porque ya estamos un poco cansados Después de que estemos grabando Si no tenemos Y es Lo que hacen en el show Es básicamente Lo que hacen Y que va No, o sea Es un stand-up comedy Tal cual Es un stand-up comedy Pero usan bastante Exacto De los De los capítulos Los pobres infelices Que son víctimas del bullying De ustedes Sí, sí ¿Cuántas veces Se han metido en problemas Por encamarle huevadas En el programa? Cacha que al capítulo 3 Nosotros teníamos un pitote Y entrábamos en todas las páginas de farándula En el capítulo 3 ¿Ese fue cuando le pegaron a Víctor o no? No, no, no Ese fue un capítulo ¿Quién le pegó a Víctor? Yo lo entiendo bien ¿Cómo es esa historia? ¿Quién le pegó a Víctor? ¿Cómo es la historia? Estaba en un comedor Allá por la Aurora Sí, sí Él contó Contó aquí Que estaba por Durán En Durán No, no, no Estaba por la Aurora Por la Aurora Por la Aurora Sí O sea, déjame ver Cuando me voy a Miami Porque a mí me gusta hablar Porque después me quieren pegar a mí Claro, claro, claro Entonces sí me voy Ya en dos semanas Sí puedo hablar Bueno, entonces Estaba en la Aurora Estaba en la Aurora Y de repente A ver Pum Contexto rapidito Víctor se había mandado un chiste En el programa de ¿Qué va? Un chiste que no era para nadie Era un muy mal chiste Que hasta yo A mí me puncharon en la cara Y yo dije ¿Qué mal chiste que era? Algo de los signos Asociado con no Y que cáncer Entonces por el cáncer El signo Pero era un chiste a pepito Claro, claro A inexistencia Yo le dije malísimo Seguimos con el programa Pum Ese chiste a alguien La persona que le pegó La persona que golpeó a Víctor Se lo cogió Porque en ese momento Esa persona tenía cáncer Lo superó después Y qué bueno Porque eso está muy bien Claro Pero en ese momento Se sintió ofendido Pero lo agarró así Cogió Y se lo tatuó Este chiste es para mí A ver Todo el mundo A ver Todo el mundo Se toma las cosas A nivel personal Yo Y se lo he dicho Si nos ves Y sabes que te quiero Y te admiro mucho Víctor Y obviamente A ti también Hay un tema Que el contenido Es el reflejo De nuestra sociedad Y nuestra sociedad No debería de sentirse Tan aludida Cuando hay gente Con agilidad mental Que hace comedia Que es muy difícil Porque cualquiera llora O hace llorar Bueno para eso vean Los miedos de comunicación O las noticias Pero hacer comedia Demanda inteligencia Y es todo Es bravo Hay un tema A ver Aquí estuvo Víctor Y bueno estuvo La Melo Y la Michi Y dispararon algunas Siempre disparan ¿No? Siempre disparan A mí me importa Un carajo Yo Yo disfruto Y me río De ese tipo De comedia Ok Yo Yo Willy Smith no Ya Pero tú no puedes Exigir Que todas Las personas O que haya personas Que no se puedan Sentir indignadas U ofendidas Ya Ahí es un tema De que si Yo defenderé La comedia Yo tengo La madurez La inteligencia Para el sarcasmo Para la ironía La tolero Bla 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 Ese soy yo Exacto Oye pero no me veas No todos Están obligados A cagarse de risa De un chiste De humor negro Pero Javi No lo veas Ya pero que pasa Si lo viste Y te ofendiste Pero el chiste De humor negro Es genérico Me muero de coraje En mi casa A ver Perdóname Mira por ejemplo Yo por si acaso A veces A ver No estoy de acuerdo Porque si hay chistes Con los que no estoy de acuerdo Por ejemplo Hubo una época Que Amy Schumer Hizo contenido Y un par de De parodias Sobre el HIV Y a mi no me gustó Pero cuando ya Volví a ver y analicé El que el que Puedes decir En español El VIH Ya que tú sabes Que yo soy el más De que este programa Estamos en radio Yo soy el que más Defiende esa causa He estado en fundaciones Y soy Super HIV Awareness No le cortes Con ese mal chiste Lo que está diciendo No 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 Pero no que Ok No está bien Es el día que encame Encameemos todo Y yo soy pro Esa causa Porque siento Que la gente Al igual que Todas las causas Que hay en el mundo Tanto el HIV El cáncer Etcétera Hay que tomarlas Con otro discurso No con un victimaje Sino aplaudir La gente que va saliendo Exacto Yo no creo Que se resuelve Con violencia Y yo creo Y te digo Y yo te digo De verdad Al que no le gusta El contenido No lo vea No lo vea No lo vea Así mismo Como hay gente Que se quiere reír Viendo un contenido De cierto comediante A veces usted Escoge llorar Con una telenovela Filipina O sea por favor O sea Cada uno Escoge el contenido Que quiere ver Si alguien se ofende Hay personas Que estoy seguro Que hay personas Que se pueden Morir de risa Viendo muchísimos shows Que hace Víctor Que se ríen Viéndolo hacer la melo Que se ríe Viéndolo interpretar Un personaje Porque en el fondo Eso es Un personaje Pero recuerda Daniel Que este espacio De Alex y Víctor No son personajes Son ellos Entonces ahí Es cuando Tú ya Entiendes Que él piensa Ellos piensan De esa manera Me cachas Ok ok No es una sátira Es un profesional Uno de los actores Más cotizados De este país Burlándose De una situación De la que yo Estoy siendo Afectado Entonces A ver Yo defiendo El sentido Del humor Lo que quiero De cierta manera Desglosar Y explicar Es que siempre Hay dos realidades ¿No? Para mí El tema Pasa Porque es la posición De ellos Como ellos No porque Salía David Reynoso Me acuerdo Haciendo De Cholita Solitaria Era una parodia Ya Entonces Tú Te puedes sentir Ofendido Pero ya No es como Hay mucha gente De la comunidad Tienes que asimilar Mucha gente De la comunidad Gay Por si acaso Y lo digo Abiertamente Porque más que Víctor sea mi amigo Y que de verdad Lo estimo un montón Hay gente que me escribió A mí Que hay Que hay gente Tú sabes Me dicen De la comunidad Gay Que cómo puede ser Que yo aplauda Y digo Es un personaje Y es actor De mi amigo Y todo el mundo O sea El que lo quiere Consumir bien El que se siente Ofendido Porque cree que Ofende un gremio Exactamente A mí no me ofende A mí me divierte Y a ver Aquí hay doble discurso ¿Por qué La Michi no? Pero ¿Por qué Sí William Grace? Que también Ridiculiza a los gays Solo que en New York Pero es lo mismo Lo que pasa Es que la Michi es criolla Y ojo Que yo te digo Yo amo A la Michi O sea Me parece que es un personaje Que tiene Tanta actitud Brother Que yo Si la Michi Fuera de la vida real Yo sería íntimo O sea Te digo Íntimo Bueno ¿Cuántos años ya Y qué va? ¿Cuántos años? De que va ya tenemos Dos añitos Dos añitos Dos añitos ahí O sea Igual como para acotar En esto que dijiste Hace un momento A ver qué pasa Que cuando Cuando nos metimos En problemas De cuando sí Nos los buscamos Por ejemplo El tercer pito Del tercer video Que te digo El tercer capítulo Fue de rock versus reggaeton Nos metimos en pito Con reggaetoneros Que nos mandaron a decir Que si nos ven en la calle Nos pegaban Que fuerte Yo también aquí Les encamo Tranquilo Entonces Pero me entiendes Eso sí fue directo Graficamos Usamos canciones Nos burlamos Bajo el humor No baja Tu canción Es una No, no, no Simplemente A través de la comedia Nos reímos Y chévere Pero está en algo directo Lo que le pasó a Víctor Para que lo golpeen Que venga Pepito Y lo golpee Ya, Pepito Pepito sí Porque fue con nombre Y apellido Pepito Pero no tiene sentido Entonces yo ahorita digo Es muy distinto decir Porque los camarógrafos Son una pendejada Y me empiezan a mirar mal ellos Pero está bien Porque ellos son camarógrafos Pero si yo digo Se la tenían jurada No, vamos a ir a un corte Y después seguimos conversando Vamos a dejar algo de condumio Para el segundo bloque Después del corte de internet Ah, sí Ya se la tenían jurada Te di dos teléfonos Dos teléfonos Eran míos Parecidos Mismo código Misma serie Parecida Fernando, tenemos un problema Así que me haces el favor Y me vuelves Todo mi plata Tú me dijiste que querías Esas pruebas Que eran negativas y positivas ¿Tú crees que soy imbécil? ¿Tú crees que soy imbécil? ¡Que soy un maldito imbécil! Tú lo dijiste, no yo Tú lo dijiste, no yo Ve, ve, no te hagas No Tú quieres sentir mi poder Tú quieres sentir mi poder Tú te quieres morir Destituido Fernando Ya, ya, ya ¡Vótate! Géminis Libra Acuario Para ustedes, signos del aire Coman un manicho Huelen y libérense Existen constantes cambios en el mundo Y más aún en las tendencias digitales El canal Armonía TV Se ha planteado siempre estar en el ritmo de esas transformaciones La clave se ha convertido en la muestra de que podemos llegar hasta donde tú te encuentras Con la información que necesitas Haciéndote partícipe de lo que tú quieres ver En cualquier momento del día Se viene algo nuevo Espéranos Estamos construyendo un mejor noticiero para ti Tenemos nuevo formato Nuevo horario Conéctate de lunes a viernes a las 12.30 de la tarde Noticiero La Clave Por nuestro canal Armonía TV Regresamos en Huevos Encamadores esta noche Viernes, ¿verdad? Viernes Oye, no he probado la margarita No, pruebe Pruebe la margarita La otra es maracuyá No, porque después ustedes se ponen muy intensos Entonces yo, que soy un hombre Es el momento zodiacal Cortesía de Manicho Manicho Y esta vez voy a leer Pisis Atención, Pisis Les voy a encamar El horóscopo ¿Quisistes Ayudar Y no se dejaron guiar Abre este Manicho Y muerde La felicidad ¿Cuál tiene usted? Yo tengo Libra Manicho Libra Manicho Libra Libra es el signo de mi novia en tal caso Te abandonarán A ver, dice Recupera el equilibrio del día Con un Manicho en cada mano Y muerde La felicidad Bien, bien Manicho Bien También aquí, bueno Nos mandaron a regalar Porque es el chocolate Uno de los chocolates favoritos De aquí De Don Daniel El Manicho Caramel Es lo más Ese le voy a regalar Para que se lleve Usted Oiga Manicho Caramel Otro nivel Otro nivel Te digo que después De que pruebes Manicho Caramel Ya no vas a comprar Nada en el Duty Free Así es No le pides favor A nada Ni a nadie Te vas a catar Te vas a catar A ver el mundial No No puedo Me enteré el otro día Que hay muchas Allá no se puede No se puede pisar Casi que catar No te puedes ver Tu partidito Con tu bielito Yo me meto en presa Pues imagínate Ni siquiera Poder esa huevada Alex Con la chilenita Viajas a catar Ay caramba Los libros de empanada Tu producto favorito De la chilenita Síguenos en Instagram Sube tu selfie Con el producto Y menciónanos En tus historias Regístrate a través Del código QR O en nuestra página web www.lachilenita.es Y así de fácil Ya estás participando Por ese soñado Viaje a catar Bueno ahí me has convencido Al registrarte También obtendrás premios Y órdenes de compra Para tu hogar La chilenita Y tú Apoyando a la tri Ya con la chilenita Te puedes ir a catar Bueno con la chilenita Con la chilenita Sí Pues nadie me va a meter preso Pues no Tomiendo empanada Como loco Qué rico Obvio Ya probaste La margarita No porque después Dices que me pongo intenso Entonces Vamos a saludar A nuestros amigos de Orale Que nos trajeron Estas margaritas Y también unos Una comida mexicana Espectacular Pero vamos a seguir conversando Yo voy a leer Yo voy a leer El horóscopo del día Comentarios Comentarios del programa Que hicimos electoral Ah ok ok Sabes que tenemos que hacerle cerebro a eso Eh Qué cosa Debemos tener Yo creo que sería un aporte interesante No Debemos tener más Más de estos locos Que se están mandando A candidatos Vamos a tener Esa es la idea Que el público También conozco un poquito Porque hay que estar La forma de pensar Para querer ser candidato A algo en este país Pero bueno Aquí tengo unos mensajes A ver Están en el programa De Aquiles Álvarez Brigitte Duarte Ya no pregunten Nos está encamando aquí A ver Brigitte Duarte Ya no pregunten más por Diego Ellos ya explicaron Que tienen otros proyectos Que le pagan más Esto lo encamó Brigitte Duarte Ok Y tiene dos respuestas En serio Qué lástima Este man es el complemento Ojalá no decaiga este canal La fórmula Era los cuatro No es que no funcione los tres Pero con los cuatro Era mucho mejor Nos está encamando Claro Pero yo vi más abajo Que hay gente también Que sí le gusta la fórmula de tres Brigitte Duarte Le contesta Al principio me chocaba Cómo interrumpía Cada rato Diego Pero después Me hacía reír mucho Y ahora se le extraña Nosotros también Extrañamos a Diego Pero como lo hemos hablado En producción Y lo hemos explicado Diego primero que nada Es nuestro gran amigo Un ser humano Que ha aportado En nuestras vidas No solo profesionalmente Sino también En nuestros corazones Es una persona Con la cual Vivimos yéndonos en gratitud Y esa gratitud Es darle su espacio Y su camino Para múltiples proyectos Que no solo tiene Con su refugio También proyectos Que tiene junto a su novia Sino que él siempre es Y será una estrella En ascenso Así que su luz Seguirá alumbrando este espacio Cuando él quiera regresar Las puertas están Súper abiertas Pero al momento Aquí estamos los tres A ver, a ver, a ver ¿Por qué estás decidiendo Que ya Ya así Están abiertas? No, no, sí Porque yo sí Yo a Diego No, no, este programa Es para encamarle huevadas A Diego Por irse Yo siempre Yo siempre le hago Las puertas a Diego Además Aquí estamos Mira lo bien Que se lo ve a Alex Ahí sentado Porque cuidado Tengo un mensaje Oye, sí Yo siempre lo quedo Aquí de reemplazo Aquí hay un mensaje De FPAS11 Este Diego Hace huevadas Deja votado el programa Justo cuando despegaba Sigan así Sigan así Huevones Daniel, Danilo y Javier Que el programa Es bien chévere Mira Hay buena vibra Mónica Ríos Extraño a Diego Saludos a todos los huevones Que están sobreviviendo José Córdoba La intro ya no aparece A ver, se los voy a explicar Por última vez Diego Como lo dijo Daniel Tiene ahorita un proyecto Que le ocupa Mucho tiempo Todo el tiempo Y lamentablemente Como nosotros grabamos Varios programas En un solo día Y él no podía comprometerse Ese día O sea, no es justo Que tampoco Lo tengamos ausente Tanto tiempo Entonces Me imagino que cuando Él termine No, y la amistad Está primero O sea, si él tiene Otro proyecto Nosotros no nos vamos a presentar Cuando le dé la gana Es que chicos Ese es el pito también Ustedes eran gajo Pues entonces no Por acá nosotros Tenemos un programa de dos Mira Y cuando no iba uno Curly Alaba Al fin terminé de ver Todos los 150 capítulos De huevos fritos Qué buen programa Qué buen programa chicos Son mi terapia antes de dormir Mi papá también me dio Un autógrafo de Javier Pimentel Cuando yo tenía 10 años Aproximadamente Ya tengo 36 Qué bestia Oye, pero sabes que aquí Mi papi había ido a hacer Un mantenimiento De aires acondicionados En una casa pelucona Y ahí estabas Y te pidió un autógrafo Para mí Si es original Besos a todos Y le firmaste el motor Del aire Qué linda El casting Para un cuarto huevo Por supuesto Bueno, lo estás haciendo Desde que llegaste Lo que pasa Que no sabías O sea, tranquilo Que no es el reto Bajatalla tampoco O sea, si O sea, si estamos O sea, realmente O sea, no lo hemos pensado Ya, digan la verdad Están casteándonos No, no, no A ver, esto Esto lo editamos Y le mandamos a Jorito El guayaco Él decide Él decide Él es el director general A ver, siempre ha sido A ver, siempre ha sido Un espacio de cuatro Desde la radio Desde el año 2018 Que afrancó este proyecto 2017 Estaba en papeles Pero nada Aquí estamos Aquí estamos Y al contrario Este espacio Lo hacen también Los amigos Que nos visitan Y bueno Pues si llegara En algún momento A ver un cuarto integrante Bienvenido sea Pero no es la primera vez Que hemos estado Solo tres O dos Básicamente Yo soy la federación Más estable Que tiene Danilo Porque yo Por más que soy El que más dice Ya no puedo Igual aquí sentado Él todavía te tiene Es verdad Oye, estuvo aquí Juan Carlos Claro Juan Carlos Román Pero no Barajemos La idea De que también Puede ser una mujer Una hueva Una hueva Sí Doña hueva Una hueva Claro, doña hueva Doña hueva Doña hueva Alex Oye, ¿cuál es el personaje Que más te gusta interpretar? El que más vacante Haya salido O el que tú O el que tú ves Que tiene más Aceptación del público Que el que más te pide O sea, es que Va a sonar bien Trolo lo que voy a decir Pero es que me encantan todos Me encantan todos Lo que hago Porque a la gente Modestia parte Es como mis canciones Me gustan todas mis músicas Cada uno tiene un trinco Cada uno tiene su vaina Lo que yo sí soy bien piqui Es que yo sí los diferencio Yo los separo Por ejemplo Bueno, para mí Tiene un valor muy especial Cuando hice el Brian El Brian en Cuatro Cuartos Porque ese fue La catapulta interestelar Pues grabé con Bad Bunny Tengo una canción con Bad Bunny Entonces Ah, wow ¿Me entiendes? O sea, me ha dado cosas que A veces uno se despierta Y dice Oye, hoy soñé que cantaba con Bad Bunny Ya, así Eso me dio el Brian Diego se hubiera mojado Porque él se moja con Bad Bunny Entonces Me dio una catapulta maldita O sea, durante tres años de mi vida Todos los fines de año Había estado El país repleto De años viejos del Brian O sea, fue una cosa que Claro Wow, fue mucho Entonces ese Fue un social state ¿Cómo es eso de Bad Bunny? Cuéntanos cómo fue eso ahí Ah, ya lo de Bad Bunny Esto es vacancísimo No, no, no A ver, a ver Bad Bunny estaba O sea, recién había La había pegado Así como el programa Usted es WoW Era Batonito Que recién la está pegando Según los comentarios Bad Bunny recién estaba Con Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Con esa canción Pero en el boom Y se vino a presentar acá En el concierto Que terminó en Piedrazo ¿Se acuerdan? Los capos del trap Y terminaron lanzando piedras Y Bad Bunny se fue ¿Ya? Ahí Venía para eso Y en esa época Pues era El Brian Era todo Pues era casi que Presidente de la república Entonces ya Vacancísimo Y del canal Me dicen Oye Tenemos la agenda De Bad Bunny Entonces va a venir De boca en boca De casa en casa De mañana en mañana De tarde en tarde Y de todos Todos se tienen ahí Va a venir a todos los programas Entonces pilas Para ver si Si hace algo en la novela Con tu personaje Ahí te lo dejo Yo Obvio Vacán Chévere En esa época No era Pero yo dije Claro Todo vale Y yo digo Ok Quiero hacer un videoclip Con él Una parodia Porque en ese Pues yo hacía Full parodias Y tienes ese material Claro Está por ahí En todos lados Que increíble Entonces Ya empezamos Me dicen Me dan el ok Y me dicen Ya lo tienes a Bad Bunny A las 7 y media Y de 7 y media De la noche A 8 No más O sea son 30 minutos Y yo Bueno listo Yo cojo y armo Una parodia Pero sin que él se entere Yo me bajo Sus voces Sus voces originales De la canción En el estudio Me meto al estudio Y le dejo los huecos Yo canto en mis huecos Y pongo la de la normal Listo Esa era una canción Cuando vamos a lo de Bad Bunny Se le quiso preguntar al manager Oye mira No que esto es una parodia Que no sé contigo Que no me entiendes Y el manager fue como Que no entendió Y dijo Vinimos a grabar un sketch Alguna novela Eso es lo que vamos a hacer Fin Y me dicen eso a mí Oye no se va a poder Y yo no se va a poder Yo me encerré en el estudio 5 horas Este de aquí Lo vamos a engañar Yo cojo Y el día de la grabación El día de la grabación Le pongo su MP3 Su canción Y yo le dije Que no Que yo iba a cantar ahí con él Yo le expliqué a Bad Bunny Yo iba a cantar con él Y como es comedia Entonces es como Que yo estoy cantando contigo Tu canción Y él dijo Fuego Entonces En el MP3 Sonaba su canción Y el man estaba en su videoclip Y yo al lado de él Cuando yo me acercaba a la cámara Yo encima de su canción Cantaba mi parodia Lip sync Claro Mi lip sync de mil letras Que bacán Entonces bla 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 Y la magia de la edición Tú sabes Cling 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 Y ahí está el videoclip Que yo tengo con Bad Bunny La gente Cuando eso salió O sea bueno Salió en esa época Fue el boom y todo Pero cuando ya Bad Bunny Se hizo recontra hiper famoso Volvieron a sacar ese video A la gente En tiktok En todos lados Y decían es croma Que era mentira Que yo era imposible Que yo hubiera grabado Con Bad Bunny Y yo así ¿Cómo? Pues si yo tengo fotos Videos Yo tengo un video Saluden a Titi Claro Los sufridores Y envidiosos Son los más encamadores Sí Me encamaron Que era mentira Que era croma Que qué buena Que quién se caracterizó Y yo Yo grabé con Bad Bunny Yo lo hice Yo grabé con Bad Bunny Con Ozuna Con Juan Magán Con Nacho Con Muchísimos artistas Américos Todo el mundo Chuta En esa época Del Brian Enduris Y me había grabado Con todo el mundo Y ahorita ya nada No Ahorita No Ahorita al contrario Ahora con los huevos Al contrario Mi amor No Artistas que vienen Artistas que vienen Me llaman Se comunican conmigo De Sony Music No sé cuántito Oye para hacerle promo A este man ¿Has visto a estas personas Que cobran por saludos Mandar saludos Ah sí ¿Has hecho eso alguna vez? Sí Una época hice eso Pero sabes que Como tú lo dices Suena como la panza ¿Y cuál es la La manera correcta? La realidad es lo siguiente Me escribieron Esa aplicación es de unos colombianos Y venezolanos Me escribieron Que si yo quería ingresar A la plataforma De famosos.com Y que monetizan los saludos Y yo le digo Ah que bacán Y de Ecuador Y me dice Y de Ecuador Tú eres el único Yo empecé con ellos Aquí en Ecuador Tú eres el único Y nos gustó Y yo Ay me sentí Pero ¿mandaba el Brian O mandaba Alex? No no Alex Como lo pida la gente Si querían el Brian Si querían la 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 Entonces yo hago acá En ingreso Y luego ingresa María Mercedes Pacheco También Los dos salimos Los dos entramos A esa plataforma Entonces ya A mí internamente Porque a la aplicación Te llega Quiero un saludo A Yaskandeli Entonces tú te grabas Yaskandeli Besos amor Y se te acredita Dinero Dinero Simple Entonces las páginas De Fran no las enteraron De eso Y como siempre Mientras le puedas ver Lo malo a algo Siempre es bacán Más adelante Los muertos de hambre Cuando no ven Que detrás Hay una empresa internacional Unos colombianos Buscan a unos ecuatorianos Que vendan saludos Yo mandé saludos A Estados Unidos A España Pero eso no importa Somos muertos de hambre Que cobramos Por saludos Así se ve A ver Yo creo que En esta época Es parte de la evolución Del negocio Del entretenimiento A ver Las redes sociales Te permiten estar Mucho más cerca De tus fans De tus seguidores Y todo es monetizable O sea Mientras no me prostituya O mate gente Todo está bien Ahora es tan fácil Mientras no Pero si only fans Imagínate Pues si only fans Pero no has hecho Y ahora está candidata No Imagínate Claro Ya vamos a empezar En camar No Porque es la verdad Yo me voy a encamar Ahorita Me he engordado Hermano Chuta Somos dos La comida La comida Y hoy día Así uno quiere Así medio Controlarse Y nada que se puede Miren lo que nos han traído Riquísimo ¿Quién vino hoy? Órale 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 cabrón Órale La mejor comida mexicana Está presente Desde hace casi tres años Están en constante innovación De la mano de sus chefs Que son de México Y de aquí De nuestro país Cuenta con una línea De comida de mar Y de cortes de carne Que conserva técnicas Y especies mexicanas Tienen la mejor margaritas Y cocteles de autor Están ubicados en Vía A la Costa Costa al Mar Shopping Urdesa Víctor Emilio Estrada Y Laureles Y Sambo En el Centro Comercial Buenavista Plaza El Instagram Órale mexican Guión bajo ese Facebook Órale mexican food ese Órale Encuéntranos en pedidos ya Rapi y Uber Contactos al 099 3156 934 Órale Buen comer Buen vivir Buen vivir Buen vivir Gracias Alexito Mire Tenemos aquí taquitos De pernil No Estos de acá Son al pastor Al pastor Con pedacito de piña Encima hermano El de allá ¿Cuál es el que tiene Todos? El norteño Pero no el que te gusta No jamás Este es comida Tienes ahí un burrito Burrito patrón Y alambre Y alambre para que tú te prepares También Este Con Con El diferente tipo de carne Que hay ahí Que rico Hay un burrito Para que pruebes También esta Margarita Quiere probar un poco Ay los churros Mira los churros Si probaste los churros Claro Me pegué un churrazo Hace un momento Habla bien Yo voy a A comerme un churro De verdad Gracias Alex Tenemos Antes de despedirnos Queremos regalar Regalar Sí Tenemos acá Entradas para Gente rota Donde sale nuestro querido Amigo Juan Carlos Román Con Nicky McCliff Acá tengo para que Pero Juan Carlos Román Ya mismo le falta hacer Haga negocio conmigo Claro Están en todos lados Un todólogo Un todólogo Y se da tiempo Para cantar Después de las noches A ver No solo eso Y está casado Sin celos Por favor Que ya saben Que Juan Carlos Es uno de mis artistas Favoritos No solo Uno de mis mejores amigos Multifacético Porque canta Canta bonito Baila bonito Actúa bonito Y es bien bonito Es verdad Todo lo que dijo Daniel Es verdad Sí Bueno El gatito Tenemos entradas ¿Cuántas? Para esta función del viernes 2 de septiembre Hay 10 entradas Vamos a darle Vamos a separarlas ¿Por qué? 10 entradas Hay 1, 2, 3, 4 Es que van de 2 en 2 5, 6, 7 No, 8 entradas 8 entradas 4 ganadores 4 ganadores Para que vayan en pareja Exacto Y por filas de Nilsson Sí, ya lo vamos a decir La alcaldía de San Morandón Está organizando la segunda edición Del Park Fest Un festival lleno de humor Danza, música y teatro Durante 3 meses El público podrá disfrutar de obras teatrales Stand up, danza Música Y todo como te gusta Gratis Esto es allá La obra Exactamente Este fin de semana Podemos disfrutar de los siguientes shows El stand up de La Vecina Jueves 25 a las 8 pm La vecina La vecina sí en cama En cama durísima Hay que invitarla a la vecina El malecón de San Borondón La entrada es gratuita Ah, qué chévere Obre de teatro Gente rota Comedia con Enrica Vélez Dickey McCliff Adrián José Caballero Y Juan Carlos Román Viernes 26 a las 8 y 30 En el Parque Histórico Reservar en Ticket Show Sábado 27 a las 4 pm En Parque Histórico También lo pueden reservar en Ticket Show Así es Vuelve, vuelve Así es Vuelve, vuelve Esta es la famosa obra de teatro Que originó la polémica Claro, de lo de Erika Exacto Y que el trío Vacancísimo Y vamos a sortear estas entradas Para la función Que será el viernes 2 de septiembre A las 8 y 30 En el Parque Histórico Tienen que mencionar Tienen que mencionar A ArrobaTourSambo Y ArrobaRompeCabezasPro Así es Quiero también comentarles Que vuelve El Parque Fest Es un festival De teatro y de arte Que está súper bien organizado Quiero mandarle un abrazo Al alcalde más querido del Ecuador Que obviamente es Juan José Yunes Ah, Juan José Mande la pauta Mande la pauta Y de verdad te digo Porque yo he tenido el privilegio De servir también Al municipio de San Borondón Y es una administración Que sí se preocupa Del arte y de la cultura Además que RompeCabezas Como sabemos Son unos pros Así que por favor Vaya Apoya el arte Y nosotros también somos pros Don Juan José Mande la pauta Sí, nosotros también Acá en Oye No seas encamador Y hacían bufito en vivo Por favor Antes de despedirnos Se van de gira Por Estados Unidos Así es mi amor Por fin No tenemos una sola Bendita marca Que nos oficie Pero nos vamos a la Yoni Vaya, vaya Nos vamos a la Yoni Oye, si nos llevan Hacemos un mix huevos fritos ¿De qué vas? Tienes que hablar Con nuestro equipo de trabajo Está bien O sea, son dos gatos O sea, son dos gatos En una computadora Sí, nos vamos a la Yoni En noviembre En noviembre Nos vamos a estar presentando En diferentes lados De la Florida Alex, no vas a estar Haciendo pendejadas Por allá No, jamás Oye, a New York A New York También vamos a New York Porque nos han pedido Oye, pero que es rico Noviembre, otoño Hace un poquito frío No, pero rico Con un blazer aguanta Vamos a estar allá En la Yoni Por fin Yo siempre he dicho Nadie es profeta En su propia tierra Por eso yo me vine A trabajar acá a Ecuador Pero voy a volver A mi tierra A la Yoni Por fin Sí saben que yo nací En Estados Unidos, ¿verdad? Habla bien Qué bacán Yo nací en Long Island Ah, guau Yo soy de New York, brother Entonces vine acá Y ustedes los ecuatorianos Como proyecto uno Que estuvo aquí hace poquito Exacto Ustedes los ecuatorianos Me han acogido tan bien Gracias Gracias, de verdad Gracias por tanto Ay, qué rico New York ¿Qué habrás hecho allá? Que fugaste No, me trajeron Cuando tenía un año de edad Me trajeron Y ahí fue que me trajeron Sí, pero sabes que Aunque no lo creas Claro Que como todas partes del mundo Y por eso obviamente New York Es la capital del mundo Tenemos tantos ecuatorianos allá Que realmente Son un público increíble Sí Para todos los shows Que nos vuelven A los ecuatorianos Producto de exportación Exacto En una tierra Donde te abrazan los latinos Y no solo los ecuatorianos Así que Qué bueno Me alegro por ustedes Gracias Bueno, New York Es el tremendo público latino Listo Buen fin de semana A todos Alex Mucho éxito Vayan al teatro Vayan A internet Vayan a Instagram Vayan a YouTube Vayan con mucho cuidado Más que nada Nos vemos el día lunes Géminis Libra Acuario Para ustedes signos del aire Coman un manicho Vuelen y liberen сan Encia V limitación Nos vemos Géminis Libra Acuario Vida Vida Sán Vida Vida Vida